de pesos en cómo si extendemos un poco más pues la reparación nos llega en un nivel 2 a 117 millones de pesos y donde ya llevándolo prácticamente a ese vértice pues el aumento y lo que puede hacer un desgaste muy excesivo en el componente pues ya nos lleva a una reparación de 210 millones de pesos efectivamente nosotros llevar entre más llevemos al vértice más extendemos la vida útil obviamente más debemos incluir nosotros en gastos de mantenimiento sin embargo hacer la prima preventivamente y de manera adecuada sin llegar a a lo que es la reparación catastrófica pues vamos a tener unos costos prolongados de operación más más largo si podemos ver si nos vemos cada 14 mil horas estamos reparando el equipo 14, 15 mil horas pues básicamente podemos ascender 3 y 4 veces a lo que es llevarlo casi a la a la destrucción en el equipo bueno entonces tenemos aquí para presentarles a ustedes lo que es el programa de vía extendida para los 950 los cargadores estos alcances de la intervención tenemos nosotros la comparación de 3 tipos de reparación que tenemos en el portafolio para nosotros en la que nos atañe particularmente en esta en esta presentación breve es la vía extendida pero ahí tenemos las comparaciones de los alcances de lo que es una vía extendida plata lo que es un CPT más hidráulicos y lo que es una reconstrucción total que es un RCD básicamente para que para que lo tengamos todos en cuenta la vía extendida se ocupa de lo que es el motor la transmisión el convertidor la bomba hidráulica principal la unión del cardán el radiador y los cilindros hidráulicos básicamente con eso nosotros tenemos una 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 vida extendida para nuestro equipo si quisieramos y si las condiciones como lo decía Guillermo del proyecto en el que nosotros vamos a utilizar el equipo si de pronto somos lo tenemos alquilado como parte de un consorcio para una obra y se requiere adicional pues tenemos la opción del CPT más hidráulicos que adicional se ocupa de los diferenciales los ejes de mano final la bomba de dirección las mangueras hidráulicas y la válvula de control hidráulico y si ya definitivamente nosotros terminamos ese proyecto y queremos prepararnos para el que viene pero no vamos a hacer la inversión en un equipo nuevo sino queremos realmente dar una segunda vida a ese equipo que nos ha acompañado y que le hemos sacado todavía y que podemos aún sacarle esa rentabilidad que todos necesitamos pues adicional a todo lo que ya incluye la vida extendida el CPT pues nos encontramos que nos encargamos en un medio de un RCD nos encargamos de un mantenimiento de los arneses y los cables de los módulos de control y sensores nos ocupamos también del mantenimiento de la cadena del operador que es básicamente el usuario del equipo el empleador hidráulico y un cambio de herramienta de corte para el cucharón entonces digamos que tenemos las tres opciones dependiendo de las necesidades de su aplicación de las necesidades de su proyecto hay unas condiciones generales básicamente para aplicar el programa de reparación de componentes vía extendida el equipo debe encontrarse operativo la máquina no debe superar las 14.000 horas acumuladas de operación esa es la primera columna para que todos lo tengamos claro no se incluye suministro de llantra en el repuesto o componentes que hayan sido modificados de su condición original rotos, fisurados soldaduras o se hayan incendiado o se muestran eso son digamos que claramente las que son las condiciones de este programa si en algún momento tienen una pregunta por favor no asilen el interrumpirme le pido el favor de pronto a Julio si modera un momentico o si no sencillamente hablen el micrófono y con gusto yo les escucho y trato de solucionar cualquier inquietud que ustedes hacen bueno entonces como les estaba diciendo los alcances todos los alcances incluyen la pintura del equipo no incluye obviamente y esto sí hay que tenerlo muy en cuenta claramente dependerá del mantenimiento del buen mantenimiento que todos ustedes hagan su plota pero no no incluye lo que es bloques lindos el seguridad el hop de llantas los pines los nubes el reacondicionamiento de vacíores cucharonas articulación central radiadores ejes carcasas bolos de control camisas o pistones de cilindros y pecheras entonces digamos que eso eso hay que tenerlo muy claro de que no está incluido dentro del alcance de una de las reparaciones la garantía que damos nosotros una vez el equipo ha salido y se les ha entregado a ustedes en sus instalaciones es de un año o tres mil horas para los tres casos y tenemos también una garantía extendida de tres años o cinco mil horas en tren de potencia y sistema hidráulico solo que en el caso de la del extended light solo aplica para motor y transmisión en los otros casos aplica para todo entonces tenemos que para el modelo 950 GC que tomamos para referencia en esta presentación tenemos un precio nuevo de 250 mil dólares un extended light que está en el aproximadamente el 25% de esa inversión que son 62 mil 100 dólares en el que en 38 días calendario nos comprometimos nosotros a entregarle su equipo en sus instalaciones para el CPT más hidráulicos tenemos una inversión del 31.28% que bordea los 78 mil 200 dólares con una promesa de entrega de 45 días calendario y para un RCD tenemos una inversión del 35.32% para 88 mil 300 dólares con una promesa de entrega también de 45 días calendario para hablar un poquito más de lo que es el compromiso de la entrega nosotros el ideal y en todas esas reparaciones el ideal es que nosotros podamos primero hacer una recepción técnica del equipo en sus instalaciones eso que significa nosotros enviamos un técnico de campo para que efectúe un TA2 en sus instalaciones y evidencia en conjunto con el usuario que es el operario cuáles son las condiciones de uso y funcionamiento del equipo algo así nos permite a nosotros saber cuál es la percepción y nos permite a nosotros orientarnos por qué es el resultado final que espera ese cliente usuario que es el operario al final de la reparación hacemos efectivamente una entrega y esta entrega se hace también en sitio con el acompañamiento de un técnico en nosotros en sus instalaciones para nosotros acompañar el inicio de operación para qué queremos hacer nosotros ese acompañamiento es precisamente para que esta primera parte esta curva de asentamiento después de la reparación podamos nosotros mitigarla en sitio con las primeras con las primeras horas de operación bajo carga de estos equipos esa es la intención con la que nosotros hacemos ese acompañamiento también al final todo eso viene incluido dentro de la tarifa no es ningún costo adicional por parte de nosotros una vez se facture la reparación certificada te lo recomendamos activar un CBA que básicamente para nosotros es acompañarlos en todo lo que es el mantenimiento preventivo para extender aún más la vida útil de ese equipo y adicional pues tenemos un bono de mil dólares para esa adquisición de CBA también se recibió un descuento especial en renta por un equipo similar mientras nosotros lo tengamos en nuestras instalaciones reparándolo y pues obviamente hay algunas restricciones que se aplican para esta opción listo entonces acá les contamos que en lo que fue 2007 a 2023 tuvimos en los talleres de Gecorsham 82 RCs 82 reconstrucciones de equipo de todas las clases hemos reparado desde 938 hasta 988 hemos reparado 745 hasta 773 de D5 a D9 excavadoras excavadoras hemos hemos preparado desde 320 hasta 349 en estos últimos años y hemos hecho ya 14 RCs de 950 digamos que ya tenemos una gran experticia haciendo ese tipo de reparaciones todo el respaldo de infraestructura y competencia de los técnicos ahora veamos el programa de vida extendida para la 320 ese caballito de batalla que tenemos en nuestras flotas efectivamente que es la vida extendida para este equipo la razón es reparar los componentes básicamente extender la vida de los equipos extender ese tiempo en el que nosotros podemos disfrutar esa 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 máquina el foco principal es el sistema aerólico y el tren de potencia nosotros como les dije hacemos primero una evaluación vamos a sus instalaciones vemos cómo está el equipo vemos cómo funciona el equipo para precisamente nosotros podernos comprometer a tener los resultados que ustedes esperan de la reparación y tenemos unas condiciones especiales por reparación planeadas si entonces si nosotros sigamos por acá esas condiciones básicamente al igual que en el 950 son que para aplicar la vida pues el equipo tiene que estar operativo a pesar de que nosotros hacemos reconstrucciones de equipos que están down pues esas reconstrucciones tienen un approach totalmente diferente la máquina no va a esperar hasta 14.000 horas acumuladas de operación no se incluye obviamente el suministro de reparación del tren de rodaje de repuestos o componentes que hayan sido modificadas de su condición original todo eso pues obviamente estaría por fuera como un adicional para la reparación en las excavadoras el el extended light la vida extendida bronce aplica también para motor bombas hidráulicas principales bomba de piñón de piñón piloto acople bomba principal el cambio de los sellos de los cilindros hidráulicos y bácaros según la necesidad todo todo lo sometemos a reusabilidad mantenimiento del radiador adicional tenemos una vida extendida plata que va un poco más allá dependiendo de la condición de uso que ustedes quieran darle en sus proyectos y es el motor de traslación como adicional los mandos finales y el acondicionamiento del control de balones tenemos la opción también de reconstrucción total para esos proyectos que son largos o que son o que van a demandar un uso continuo prolongado del equipo que no sea suficiente con las vías ascendidas pues adicional tenemos el motor de giro la bomba de piñón es auxiliar el mantenimiento de la cabina para mejorar el confort de nuestro usuario mantenimiento de los masos de cables se use a la necesidad no incluye el cambio y mantenimiento del aire acondicionado y las válvulas de alivio para estos equipos se contempla también para los tres casos el cambio de mangueras hidráulicas después de la evaluación obviamente las que tengan necesidad de cambiarse el cambio de herramientas de corte va incluido exclusivamente en el RCD la pintura del equipo va a incluir en las tres opciones de reparación lo incluimos nuevamente bloque de cilindros y guañar hop berín tornamesa carcasas piñones tren de rodaje pines bujes y elementos de la estructura bastidor de corte o recondicionamiento del brazo pluma o cucharón cuentan las tres opciones de reparación con una garantía una vez se entrega el equipo de un año tres mil horas si alguien quiere decir algo ¿no? ¿sí? ¿escuchó? ¿no? listo y tenemos una garantía extendida de tres años cinco mil horas por el motor la bomba y la bomba y la bomba principal en los tres casos para los tres casos nosotros tenemos como ejemplo una 320 GST cuyo precio de equipo nuevo es 176 mil dólares y en donde nosotros tenemos una inversión del 33% 33.5% de ese precio de nuevo que son 59 mil dólares para una promesa de entrega de 25 días calendario tenemos una vida extendida a plata es el segundo alcance con una inversión del 42.61% para tan solo 75 mil dólares y una promesa de entrega por parte nuestra de 30 días calendario y para el RCD que ya es una segunda vida completa una inversión del 50% un precio de 88 mil dólares y una promesa de entrega de 50 días calendario de igual forma todas estas opciones de reparación cuentan con un bono de mil dólares para adquirir el CDA de acompañamiento y también cuentan con el descuento especial de renta si necesitan un equipo sustituto mientras nosotros tenemos su equipo dentro de nuestras instalaciones listo el total del RCD como les decía son 82 y en ese instante nosotros tenemos 6 RCDs de 320 en procesos 6 reparaciones de este tipo 6 opciones de reparación en este caso les puedo confirmar que son 3 RCDs y son 3 extended life y que están ya entregamos el primer extended life a satisfacción en las instalaciones de nuestros clientes esto es solo en este año para que ustedes lo tengan muy en cuenta listo si tienen alguna pregunta o si quieren podemos comenzar a 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 todas esas incógnitas que ustedes tengan eh rondando sus mentes eh respecto a estas opciones de reparación señor hay una pregunta si quieren pueden abrir el micrófono Julián Acosta tiene una pregunta hola buenos días hola buenos días eh bueno tengo una pregunta y es más que todo como una duda eh hablando ahorita del sistema de los M320 M318 en el sistema de articulación eh como que recomendaciones dan ustedes o más bien cuál es el deber ser en cuanto a los bujes rótulas y pasadores en este sistema de articulación si preventivamente deberían de cambiarse cada cierto tiempo o es de acuerdo al estado en que se encuentre bueno por conveniente no sé si me explique bien sí señor sí señor eh pues realmente todo va a depender del uso y del mantenimiento entonces básicamente sí depende de 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 esa inspección que se haga de esa sensación que tenga el operario y y de ese mantenimiento que nosotros podamos hacerle a través del tiempo la idea no es es no esperar a que a que haya una falla catastrófica una destrucción total total del buje o del alojamiento básicamente nosotros con nuestros técnicos podemos colaborar en ese tipo de inspecciones ok ok muchas de momento no veo no veo más manos levantadas no queda más sino agradecerles a todos por su asistencia ah bueno Henry Laviera tiene una pregunta Henry buen día disculpen la molestia mi pregunta es la siguiente hay alguna forma de hacerle el desmontaje una prueba a los pasadores del del sistema sin desmontarlo la verdad la verdad no no porque tienes que ver las superficies de contacto por ejemplo siempre los pasadores de los cilindros si hay que demostrar ok no gracias disculpen julio hola 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 buenos días a todos solamente un puntito ahí para reforzar lo que dijo Henry y sobre las dos preguntas de los compañeros es muy importante el tema de mantenimiento y lubricación y en grasa diaria para evitar el daño de pasadores entonces si nosotros como mantenedores de maquinaria garantizamos que nuestros equipos diariamente tengan la grasa necesaria y la grasa y el tipo de grasa adecuado pues vamos a prolongar la vida de los bujes y de estos pasadores ya una vez que tengamos problemas y donde los pasadores o ya el buje no trabaja pues los pasadores lo que van a hacer es dañar los alojamientos y es donde toca hacer ya una reconstrucción entonces la inspección diaria es del operador que debe validar que tenga diariamente la grasa necesaria para hacer ese mantenimiento diario y obviamente el operador cuando hace el tema de operación pues puede validar si hay un ajuste o más bien en este caso un desajuste entre las partes porque eso empieza a moverse y empieza a sonar cuando ya se ha perdido la lubricación entonces creo que esa es la inspección que se debe hacer y la grasa es súper importante para evitar que se dañen antes de tener su vida útil completa y era eso Julio solamente incluir las inspecciones dentro del periodo operacional del operador efectivamente por eso como perdón como recomendación ustedes dicen que deberíamos de engrasar diariamente porque yo desde mi punto de vista como mantenedor yo veo que puede ser como un poquito exagerado o sea de pronto cuando lubricamos que hay que esperar hasta que bote por los lados y pues la verdad que también se pierde mucha grasa pienso yo que lubricando a diario no creen pues no sé creo que en este caso es mejor pecar por exceso que por defecto entonces obviamente lo que estamos acostumbrados es con la grasera y darle los dos bombazos hasta que salga la grasa mala o la grasa que está afectada pero ya pues es una cuestión de rutina diaria o ya como lo establezca el operador de acuerdo a su experiencia si necesariamente tiene que ser a diario por el uso el uso exigente de la máquina o si lo puede extender un poco más pero si tiene que ser una actividad que se haga periódicamente y efectivamente relacionar el costo-beneficio cuánto nos cuesta a nosotros el equipo averiado entonces esa es la relación que hay que evaluar en cada una de nuestras operaciones es qué es lo más costo-eficiente para nuestra operación y también recordarles que al ingresar al Digital Week en gecolza.com van a encontrar promociones justamente en fluidos del 15% de descuento para comprar a través de parts.cat.com la invitación es para que todos se puedan hacer a estas promociones aprovechen las que están muy interesantes hay descuentos en todos los repuestos a través de nuestra plataforma de comercio electrónico parts.cat.com no sé si haya alguna otra inquietud bueno muchísimas gracias a todos sí una preguntita al hacer al hacer las reparaciones o hacer los RCD cuando un equipo es de modelo 2016 2015 hay que hacerlo como repotenciación o como quedan para las empresas que exigen modelos no 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 hay ningún cambio en la tarjeta de propiedad del equipo si está bien el equipo en sus condiciones normales no hay problema pues no te entendí que si que si eso cuando cuando hacemos nosotros la reparación eso implica que queda como repotenciado que se va a aparecer como repotenciado en la tarjeta propiedad eso por lo que te entendí ahí va la pregunta la pregunta la pregunta es para las empresas como tal que exigen modelos ciertos modelos cuando un modelo antiguo por ejemplo 2015 2016 se le hace eso y ellos piden de pronto un modelo de tres años anteriores eso no puede aplicar entonces para para frasear un poco la pregunta entonces si por ejemplo tu equipo es 2015 y la empresa que para la cual ustedes van a prestar el servicio de esa de esa excavadora necesita modelo 2018 para arriba la pregunta es si a través de esta reparación puede aplicar como puede ser 2018 ¿te entendí bien? sí correcto no señor porque eso solo se cambia en la tarjeta de propiedad y eso no se puede hacer en este instante en la legislación colombiana solo se puede hacer con los con los equipos de transporte urbano con los buses y camiones hasta el que se hace la reparación para el equipo que se puede en buce de estado en el alma no podemos no se puede decir que es de otro modelo que queda repotenciado a pesar de que si es una vida encendida en la tarjeta de propiedad no puede aparecer otro modelo diferente al modelo en el que de fabricación del equipo yo pienso que de eso se trata o sea la idea es que si es un equipo 2012 2013 y estamos aquí en 2024 la idea es extender el efecto bañera como hablábamos al principio y que el equipo parezca 2024 el equipo te sale pareciendo nuevo el tema es que en la documentación para para algunos efectivamente eso 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 por ejemplo hay algunos algunas empresas del estado que están requiriendo modelos muy recientes entonces ya nosotros hemos tenido la experiencia y definitivamente no podemos acogernos a un cambio de documentación del equipo una consultica aquí de rapidez antes de irnos cuál es la diferencia y cuál es el daño que nosotros estamos haciendo cuando usamos el refrigerante para los radiadores en el sistema de enfriamiento y a veces pecamos que le echamos solamente agua entonces ahí pues obviamente hay varios factores pero yo quisiera que ustedes me profundizaran un poquito cuál es el daño que nosotros estamos haciendo cuando en ocasiones no echemosle agua porque no tenemos refrigerante y trabaje así bueno básicamente el daño viene por la cavitación soy más propensa a cavitar y por la corrosión que pueda llevar el agua con sus con sus sólidos y con todo lo que son sus minerales dentro de 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 los equipos de de refrigeración los intercambiadores de calor entonces básicamente eso es todo ese adicional que el agua tiene como minerales que empieza a reaccionar con con nuestros equipos entonces pero se ve y se ve en el uso prolongado idealmente si es una necesidad pues la operación seguramente tendrá que seguir con agua pero lo ideal es poder purgar y cambiar a refrigerante lo antes posible para extender la vida útil del equipo porque claramente con el uso prolongado lo que llevamos nosotros es un deterioro acelerado permiso con respecto a lo del refrigerante a mí me tocó un caso bueno yo soy venezolano pero trabajo como mecánico independiente me tocó un caso con un telejander que estaba en cartagena el equipo lo estaban caminando bastante y se estaba recalentando yo le fui a hacer un chequeo al equipo verifiqué todo el termostato las aspas todo y el equipo estaba perfectamente sino que el recorrido que estaba haciendo el equipo con la temperatura era muy alta y el refrigerante yo tuve una idea loca y le saqué todo el refrigerante y le puse aceite soluble con el agua y el equipo no calentó no sé si conocen el aceite soluble que se usa en los tornos para que las piezas cuando la están mecanizando no calienten es un aceite que se puede ligar con agua el emocional el equipo trabajó bien pues no tuvo problemas yo pensé que yo hablé con el dueño y le dije mire el riesgo es que nunca lo he usado porque el que me dio la idea fue el y verás se lo colocamos al equipo perfectamente el equipo no subió temperatura como al mes fui otra vez le bajamos alrededor para verificar si se había hecho alguna paz o algo y nada gracias por compartir la experiencia alguna otra pregunta comentario experiencia que quieran compartir con nosotros de momento solo Henry la viera tiene la mano levantada no sé Henry si tienes una duda o se quedó levantada tu mano se quedó levantada me quedó levantada ya la bajo ya perdón muchas gracias disculpa puedo hacer una última pregunta claro que sí para eso estamos cuando respecto al sistema de muestreo de aceite de pronto muchos desconocemos yo personalmente y es después de que tomo la muestra de aceite cuánto tiempo puede durar esta antes del análisis en ocasiones pues cometemos el error y yo pues pienso que debería ser lo más pronto posible pero en ocasiones veo que nos demoramos con ellas mucho tiempo guardadas y después que le hacemos el análisis entonces quisiera saber pues cuánto es el tiempo esencial o indicado para hacer la prueba después de la muestra si la muestra está bien tomada no debería tener ningún tipo de reacción con el entorno en un corto tiempo básicamente nosotros acostumbramos enviar las muestras a análisis a lo largo de una semana entonces para nosotros es así como nosotros la hacemos es así pero pues si está bien tomada la muestra y no hay ningún tipo de contaminante no debería por qué reaccionar la muestra de aceite combustible o refrigerante Henry ahí le complemento algo a Julián más allá de que si el aceite después de que se toma la muestra dura cierto tiempo lo que buscamos con la muestra de aceite es encontrar fallas tempranas en el motor en este caso entonces si usted toma su muestra pero la deja un mes y luego la envía pues puede ser que ya su motor haya presentado una falla que usted pudo haber evitado entonces digamos que la premura o la urgencia de la muestra radica en el resultado que yo pueda obtener de él para poder prevenir un daño entonces si lo hago rápido obviamente puedo prevenir un futuro daño en el motor y no es importante pues si el aceite se degrada o no se degrada antes de la muestra en la muestra su beneficio radica en la prontitud en el poder tener resultados del estado del motor más que otra cosa es eso Julián entonces si debería hacerlo si toma la muestra envíela inmediatamente para que usted pueda tener resultados prontamente y pueda tomar medidas en caso de ser necesario gracias efectivamente puede subir el contenido de acero de hierro bronce y no nos damos cuenta alguna otra duda o consulta que quieran realizarle a nuestros expertos bueno entonces les agradecemos mucho su participación y su asistencia les recuerdo que estaremos enviando vía correo electrónico las memorias de este de esta charla y los invitamos igual a que se conecten esta tarde tendremos otra charla con respecto a nuestros acuerdos de valor agregado interesante también con un experto por parte de Caterpillar que nos va a estar guiando en cómo y cuáles son los beneficios de estos acuerdos y también para que se conecten al Digital Week en www.gecolza.com muchas gracias por su asistencia a todos espero que estén muy bien hasta luego que estén muy bien hasta luego hasta luego muchísimas gracias muy bien hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias gracias